Oh 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 oh, gonna be fine right Me tratas de la propia manera que yo vuelvo a la canción La razón, la razón, quizás no puede clangir Yes, yo, solo Soy el que vacilea, el que atiende tus llamadas Siempre estoy para escuchar, aunque me hables de alguien más Matrápame, manipulame, entrenárame con alma Siempre estoy fácil Me trato a hacer la ploma, nena, y yo vuelvo a aquí Ya no puedo más, y ya no puedes más Yo, 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 yo Me trato a hacer la ploma, nena, y yo vuelvo a aquí Ya no puedo más, nena, y yo vuelvo a aquí Me arriesgo de la batista Si no undecente soy yo ¡Oh, oh, oh, oh!! Sólo voy a decir solo Si nunca estén razón, explícame por qué no entiendo Otra superstición, viniendo el alma, cobrando el miedo Fue mi imaginación, otro planeta en otro universo Yo que estoy en tu voz, alucinador, tu despertó El insecticidado está en la frente, con las mariposas muertas en mi vientre Si alguien va y te encuentra que me dio a llorar, por estos recuerdos desechables Todos vivimos para no soñar contigo Si alguien va y te encuentra que me dio a llorar, por estos recuerdos desechables Todos vivimos para no soñar contigo Señales para entender Que si se encontró al nacer Señálame porque yo no sé Si me ha perdido el camino Hoy, me entiendes las señales, no me abres, me hace amor, no es tu tal Hoy, me entiendes las señales, no me abres, me hace amor, no es tu tal Hoy, me entiendes las señales, no me abres, me hace amor, no es tu tal Hoy, me entiendes las señales, no me abres, me hace amor, no es tu tal Hoy, me entiendes las señales, no me abres, me hace amor, no es tu tal